Bueno, mira este triángulo que esto, si no lo han explicado, muy malo. Con este triángulo te aprendes las formas. Ah, pero que no me da igual. No, pues que me da igual. De este triángulo sale todo. El espacio es esto. La velocidad con el tiempo. El espacio es igual a lo que está leído. La velocidad es el espacio que está arriba a partir del tiempo que está abajo. Y el tiempo es el espacio que está arriba a partir de la velocidad que está abajo. ¿Cómo te quedas? Bien, ¿no? Todos los problemas son iguales. Dice, un móvil tarda 10 horas en recorrer 50 kilómetros. Tiempo. 10 horas en recorrer 50 kilómetros. Calcula la velocidad. La velocidad del espacio a partir del tiempo. ¿Cuánto es el espacio? El espacio es el tiempo. 50. 50. ¿Y el tiempo? 10. 5 kilómetros. ¿Vale? Primero ejercicio. Dice, calcula el velo que deja para después. Calcula el espacio que recorre en 2 horas. Y te dan el tiempo, que son 2 horas. ¿Y tú sabes la velocidad? ¿Qué es? ¿5 kilómetros por hora? No. Pues entonces, ¿qué te pide? El espacio, ¿no? El espacio es la velocidad... Por el tiempo. Por el tiempo. 10 kilómetros. Bien. Y luego te preguntan, calcula el tiempo que tarda en recorrer 100 kilómetros. El espacio igual a 100 kilómetros. La velocidad la sabes ya. Y te piden el tiempo. El tiempo es... El espacio partido la velocidad. 1100 partido 5. 20 horas. Esto es fácil. Ahora. Lo que no sé si te han explicado es esto. Velocidad en metros por mil. 5... Tú lo tenés que poner así. 5 kilómetros por hora. ¿Os han explicado los factores de conversión o no? Sí. Bien. Pues tú tenés que poner aquí abajo, tenés que poner un kilómetro. Y aquí arriba tenés que poner una ojo. ¿Para qué? Para que se te baten. Un kilómetro o un kilómetro que ya va a correr. Ya, ¿qué veo que tenés que poner? ¿Cuántos meses no son sus kilómetros? De... Mil. Mil. No, se lo piden al minuto. Mil. 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 Y ahora tú haces. 5 por mil. Cinco mil. Mil. Uno por sesenta, sesenta. Y lo que te dé, en metros por mil. Que no se lo quedan y no se hagan. ¿Qué? Gracias.